¿Qué es el caso de la Fundación Internacional Baltasar Garzón? Mi nombre es Rodrigo Lledó, soy director de la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Como mi acento lo delata, pues yo soy chileno. Y en este módulo vamos a hablar del caso Pinochet. El caso Pinochet tiene lugar en el año 1988 y es un año importante porque junto con el caso Pinochet, también ese año se adoptó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Por tanto, en realidad esto fue primero. Primero fue en julio de ese año se adopta el Estatuto de la Corte. Cuando todo el mundo entonces miraba hacia la Corte, pues para sorpresa de todos, Pinochet es detenido en Londres por una orden de la justicia española, particularmente por una orden de quien entonces era titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5, Baltasar Garzón. La causa en realidad hay que remontarse un poco más atrás. La causa se inicia dos años antes, en 1996. Primero se inicia la causa por la dictadura argentina. Se iban a cumplir 20 años desde el golpe de Estado en Argentina y por tanto se interpone esta causa aquí, en la jurisdicción española, para evitar una eventual prescripción. Es verdad que estos tipos, estos crímenes, estos tipos de crímenes, no prescriben, pero de todas maneras para evitar cualquier discusión al respecto, pues se interpuso entonces poco antes de que se cumplieran los 20 años esta causa aquí en España, en virtud del principio de jurisdicción universal. Y entonces, meses después, se interpone también una denuncia que le interponen ambas, la Unión Progresista de Fiscales, por la dictadura chilena, por el caso Pinochet, digamos, ahí empieza. Y pues allí se cumplían 20 años, o estaban por cumplirse 20 años, del asesinato de Carmelo Soria. Carmelo Soria era pues chileno y español, ¿no? Era también, trabajaba en la Cepal, ¿no? Y entonces querían que esto se investigara y se abrió entonces, por tanto, esta causa aquí, también evitando de esa manera la prescripción. Pues ambas causas avanzaron. La causa de Argentina estaba en el Juzgado Central de Instrucción Nº 5, a cargo de Baltasar Garzón, pero la causa de Chile estaba en el Juzgado Central de Instrucción Nº 6, que es el otro juzgado, a cargo de otro juez, el juez García Castellón. Y ambas causas avanzaban a su ritmo, con entrevistas a víctimas, declaraciones de víctimas, etc. Y cuando todo el mundo pensaba que esto podía ser una cosa más o menos testimonial, pues viene la detención de Pinochet en Londres. ¿Cómo se fragua esto? Pues se sabe que Pinochet ha viajado a Londres a una serie de actividades, por ahí se piensa que también estaban vinculadas con venta de armas y ese tipo de cosas. Pinochet en ese entonces ya no era presidente, tampoco era comandante en jefe del ejército, sino que era senador vitalicio. Y entonces en esa condición viaja con un pasaporte que supuestamente le confería inmunidad diplomática. Bueno, Pinochet se siente un poco mal, decide operarse de la espalda, tenía alguna dificultad allí, entonces bueno, se opera y entonces llega esta comunicación a oídos de Joan Garcés, que era abogado en la causa, ejercía la acusación tanto particular como popular. Y entonces él ve la posibilidad, que esta es una buena oportunidad para interrogar a Pinochet. La idea original era solamente interrogarlo, preguntándole por las víctimas y a ver qué tenía que decir. Entonces la solicitud de interrogatorio se interpone tanto en la causa del Juzgado Central número 6, que era la causa chilena, como en la causa que llevaba Baltasar, que era el Juzgado Central número 5, que era de Argentina. ¿Por qué? Porque allí había una pieza separada sobre el operativo Cóndor y era el operativo Cóndor el que vinculaba de alguna manera a ambas causas. La petición en el Juzgado número 6, la causa de Chile, pues no prosperó, avanzó muy lento, sin embargo, en el Juzgado Central número 5, pues avanzó bastante rápido y allí pues es central también la actitud que tuvo un diplomático, que hay que nombrarlo, porque le debemos en gran medida a él esto que sucedió, se llama John Dewey, y él pues tuvo un rol central porque él tenía ya una relación con Baltasar a propósito de la cooperación que tenía que existir entre el Reino Unido y España en casos de narcotráfico en el Peñón de Gibraltar. Y bueno, a propósito de eso, pues entonces se genera una relación fluida entre este diplomático y el Juzgado Central de Instrucción número 5 y entonces es este señor el que facilita un poco las cosas. La primera solicitud de interrogatorio pues fue devuelta por Scott Landyar con una contestación un poco insolente, como diciéndole a usted que se mete aquí, ¿no? Entonces John Dewey se percata de esto y intercede para que se le responda apropiadamente y entonces Scott Landyar le dice, perfecto, usted tiene que aportar más antecedentes y tiene que solicitar formalmente esta petición de interrogatorio y así se hace. Y bueno, pues este interrogatorio estaba pendiente de resolver y hasta que se sabe que Pinochet, días después, ¿no? Esto sucede en cosas de días, ¿no? Días después se sabe que Pinochet va a abandonar el país, ya su operación fue exitosa y entonces se tiene que devolver a Chile. Y entonces es Baltasar expuesto en antecedentes respecto de esto, ¿no? Y se le dice, mire, la persona de su interés va a abandonar el país mañana. Entonces el interrogatorio no va a ser posible, a menos que usted pida la detención. Y entonces son los momentos claves, ¿no? Donde hay que pensar si esto se sigue adelante o se deja hasta allí. Y pues, consecuente, digamos, con la evidencia que existía y con la importancia de un caso así, pues se decidió entonces solicitar la detención preventiva de Pinochet con miras a una eventual posterior solicitud de extradición. Y así, pues, entonces es como se cursa esta orden y Pinochet es detenido esa misma noche. Bueno, al día siguiente, pues ya se... Esto sale en la prensa, en fin, un impacto mundial. Y luego, pues, se rectifica esta solicitud de detención y tiempo después se formaliza una petición de extradición. Y allí el caso, entonces, empieza a jugar, tanto en el Reino Unido como en España, ¿no? O sea, hay una tramitación en paralelo. Suceden cosas allá y suceden cosas acá, que es quizá a veces un poco complejo de seguir el orden cronológico sin alterar el recorrido procesal de cada institución. Pero lo central es que entonces se pide la detención preventiva primero y entonces allí se interpone por parte de los abogados de Pinochet un habeas corpus, ¿no? Un recurso de amparo. Es importante señalar que el gobierno chileno de aquella época, integrado por personas incluso que habían sido víctimas de Pinochet, se volcaron de lleno en la devolución de Pinochet, ¿no? En la no extradición de Pinochet, su liberación y regreso al país, sin ofrecer a cambio juzgarlo, ¿no? Y esto da mucho que pensar, digamos, respecto de cómo esta gente se volcó tanto en aquello, pues, sin un deseo de juzgarlo, ¿no? Favoreciendo una cierta impunidad, digamos, que después ha sido denunciada por las víctimas, etc. Hay un cuestionamiento ahí de cómo se fraguó nuestra transición, hay cosas que de alguna manera se pactaron a espaldas de la ciudadanía. Algunas sí las supimos, ¿no? Hay una modificación de la Constitución del 80, en el año 89 se modifica la Constitución, etc. Hay una serie de acuerdos y cosas, pero otras parece que no se sabían, ¿no? Si no, no se explica de qué manera estas personas que habían sido víctimas de Pinochet, pues, se vuelcan de lleno en esta defensa ultranza de Pinochet. Bueno, se interpone entonces por abogados de Pinochet pagados con fondos públicos un recurso de amparo, una vea escorpus. La fundamentación, esto es interesante, la fundamentación es, primero, que los delitos que se le imputan a Pinochet en España no ameritan que sea juzgado en España, ¿sí? Es decir, no existe o desconocen la jurisdicción universal por estos crímenes, ¿no? Por crímenes internacionales, ¿no? Genocidio, tortura, desapariciones forzadas, etc. Dicen, no, porque los hechos sucedieron en Chile respecto de víctimas chilenas y el imputado también, Pinochet, es chileno. Por tanto, la justicia española no tiene nada que hacer aquí. Y la segunda argumentación es que Pinochet gozaba de inmunidad, tanto por el pasaporte diplomático que le habían entregado, como porque estos hechos se habrían cometido cuando él era jefe de Estado y jefe de gobierno, gozando, por tanto, de la inmunidad que otorga la Convención Internacional sobre las Relaciones Diplomáticas de 1969. Pues bien, esta argumentación, en principio, fue acogida por la High Court, ¿sí? En Londres, y en principio, entonces, se acogió y se dispuso la liberación de Pinochet. Sin embargo, sabiendo que, probablemente, si se daba la libertad, se iría del país inmediatamente y se preveía, porque así se anunció también, por los abogados que estaban por la extradición. Básicamente, el Reino de España tenía un abogado allá, que era Alun Jones, Baltasar tenía un abogado en el Reino Unido, y él, entonces, anunció que él apelaría a esta decisión. Por tanto, cautelarmente, se le mantuvo todavía detenido para favorecer esta situación. Entonces, lo que ocurre a partir de allí es que se hace la apelación. Y en la apelación, pues estos argumentos de Baltasar, en conjunto con Alun Jones, que era el abogado del Reino de España, que bregaba por la extradición, pues hacen varios argumentos, pero básicamente, el argumento central era que la inmunidad de jefe de Estado y de Gobierno reconoce límites. Y esos límites están reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg. Y en el artículo 7, puntualmente del Estatuto del Tribunal de Nuremberg. Y recordaban que el Reino Unido había sido parte del Tribunal de Nuremberg. Suscribió el Acuerdo de Londres, hubo un juez, un juez británico y hubo un fiscal británico que ejercieron la acusación. Son parte de esto y entonces no podía ahora el Reino Unido desdecirse de todo eso. Bueno, esto va a la High Court, a la Alta Corte, perdón, aquí me equivoqué. Esto va a la Cámara de los Lores, a la Cámara de los Lores, the House of Lords. Y la apelación es conocida por ellos, pero mientras tanto, también pasan muchas cosas en España. Entonces aquí me tengo que devolver a España. ¿Qué ocurre aquí? Pues aquí se impugna, por una parte, la solicitud de detención. La Fiscalía está totalmente en contra. En ese momento gobernaba en España el Partido Popular, que es un partido más bien de corte conservador, y por tanto no veía con buenos ojos que se extraditara Pinochet a España y que España de alguna manera se transformara en un gran justiciero global, universal. Por tanto, pues el fiscal, nombrado para este caso, que era cercano, digamos, a estas posiciones conservadoras, pues empieza entonces a solicitar la nulidad de la solicitud de detención de Pinochet. Luego, cuando se cursa la extradición, pues también hay dificultades allí y, bueno, finalmente son rechazados estos recursos. La solicitud de extradición es cursada formalmente y también se declara competente, o sea, se declara que España tiene jurisdicción. La sala penal de la Audiencia Nacional declara que España tiene jurisdicción, porque hay jurisdicción universal sobre los casos de Argentina y de Chile. Esto es el 4 y el 5 de noviembre de ese mismo año. Se declara que sí, que efectivamente la jurisdicción universal opera porque son crímenes internacionales. Estas son resoluciones históricas. Bueno, ¿qué más sucede? Sucede posteriormente que se dicta el auto de procesamiento de Pinochet aquí. Y mientras están pendientes, ahora me voy a devolver al Reino Unido, mientras están pendientes las apelaciones en el Reino Unido, lo que sucede allí es que otros estados solicitan también la extradición. Ahí está Suiza, ahí está Francia y también está Alemania. En el sentido de que si Pinochet no es extraditado a España, pues entonces nosotros también pedimos la extradición y que sea extraditado acá. No solamente hay víctimas chilenas por las cuales hay jurisdicción universal, hay víctimas españolas, por tanto habría que extraditarla a España. Pero también, entonces, había víctimas de nacionalidad suiza, de nacionalidad francesa y de nacionalidad alemana, pues que fueron las víctimas, pusieron allí las respectivas denuncias y entonces se hacen las solicitudes de extradición. Y también las asociaciones de víctimas lo que hacen es bregar en el Reino Unido, en el Reino Unido ponen también una denuncia en contra de Pinochet para hacer valer algo que es característico del principio de jurisdicción universal que es la máxima audedre audjudicare, es decir, o juzgar o entregar. Si usted no está dispuesto a entregar a Pinochet a España o a alguno de los otros países que está dispuesto a juzgarlo, entonces usted tiene que juzgar a Pinochet. Es decir, aquí lo que no puede haber es impunidad. O sea, o juzgan otros o juzga usted, pero no puede haber. Impunidad. Así entonces llega la causa a la Cámara de los Lores, a la House of Lords. Y allí pues lo que sucede es por todos conocidos, yo creo que ha sido seguramente el veredicto más televisado y lo podrán encontrar fácilmente en Internet. Ahí lo que dicen los Lores es que efectivamente por estos crímenes sí hay jurisdicción universal, cualquiera puede juzgarlos, tanto España como incluso el Reino Unido y lo otro es que rechazan la extradición de Pinochet porque dicen que no es propio de un jefe de Estado o de gobierno, está dentro de sus funciones asesinar, torturar, en fin, matar, violar derechos humanos en general. Eso no es parte de las funciones de un jefe de Estado o de un jefe de gobierno. y ahí hay uno de los jueces que hace una comparación sin duda notable que es que él dice mire, si decimos que torturar, matar, asesinar es parte de las funciones de un jefe de Estado, entonces eso nos lleva a validar la solución final porque Hitler era jefe de Estado y entonces en ese sentido estaríamos diciendo que ahí no podemos entrar y por tanto tendríamos que darle inmunidad a Hitler y esto ya se lo desconocimos en el tribunal de Nuremberg. Pues bien, sin embargo las cosas no duraron tanto esta felicidad en favor de la justicia y en contra de la impunidad de estos crímenes internacionales. Lo que ocurre allí entonces es que la defensa de Pinochet muy astuta pues ve un posible vínculo entre uno de los jueces Lord Hoffman con Amnistía Internacional que había sido parte en la apelación. La posible vinculación era que él integraba una sociedad benefactora que juntaba dinero para dárselo a Amnistía Internacional y por otro lado la mujer de Lord Hoffman pues también trabajaba en una repartición de Amnistía Internacional y entonces se le reprochaba que él no advirtió de esto y por tanto no se auto recusó o no dio la posibilidad de que las partes lo recusaran y entonces se anula el veredicto y entonces vuelve todo a foja cero y buscando otros lores que ya no eran especialistas en derecho internacional sino especialistas en derecho mercantil en otras disciplinas. Entonces estos otros jueces en este segundo veredicto son mucho más conservadores y se restringe por tanto la extradición que se da lugar se rechaza el habeas corpus y se accede a que continúe el proceso de extradición se rechaza el habeas corpus digo pero ya solamente por aquellos delitos de tortura que hay una convención establecida escrita ya no nos vamos a Nuremberg no nos vamos a el genocidio sino que solamente caso de tortura y desde la fecha en que esta convención de tortura estaba vigente tanto en Chile como en el Reino Unido como en España es decir desde el 8 de diciembre de 1988 por tanto si la dictadura terminó el 11 de marzo de 1990 habían apenas unos meses sin embargo en España nuevamente todas las víctimas acá empezaron a documentar casos de tortura y se lograron documentar 35 casos y se hace también la alegación de que oiga mire la situación de los familiares de las víctimas de desaparición forzada pues son también víctimas de tortura hasta el día de hoy es un dolor que inflige el Estado directamente a estas víctimas al no revelar dónde están el paradero de las personas desaparecidas entonces esto va al juzgado de Bow Street donde se tienen que realizar el juicio mismo porque lo otro era la apelación de la habeas corpus entonces ahora empieza la extradición propiamente tal y el juez pues da lugar a la extradición por estos 35 casos de tortura y dice respecto a la situación de los familiares de las víctimas de desaparición forzada eso lo tendrá que resolver el tribunal competente es decir el tribunal español pero yo autorizo la extradición y lo que ocurre entonces a partir de allí es que nuevamente la defensa busca ahora vías diplomáticas y pues empiezan el ministro Jack Straw autoriza a que se realicen exámenes médicos y se realizan unos exámenes médicos estos exámenes médicos son imputados por los persecutores sin embargo no hay posibilidad de revisión y estos exámenes médicos son los que en los que se basa finalmente Jack Straw para decir que por razones humanitarias y de salud pues Pinochet va a ser liberado y no va a ser extraditado y va a ser devuelto a Chile entonces lo que sucede allí también son imágenes conocidas que ustedes podrán ver y buscar en internet cuando Pinochet regresa a Chile pues es supuestamente tan enfermo que no podía enfrentar un juicio pues él se levanta de su silla de ruedas saluda con el bastón da unos abrazos a sus amigos y se va caminando tan tranquilo para su casa las imágenes lo mostraban en el Reino Unido todo compungido todo debilitado con la mirada perdida etcétera etcétera bueno años después Jack Straw dijo que oh él fue engañado Baltasar también dice yo nunca fui engañado sabíamos que esos exámenes médicos no eran los mejores y sabíamos que si se autorizaban otros exámenes médicos independientes eso iba 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 a arrojar que él sí podía enfrentar un juicio como si lo enfrentó después en Chile una vez que él estuvo en Chile pues entonces allí sí la justicia chilena cambió de parecer y entonces dejó de aplicar la ley de amnistía una ley de autoamnistía que dejó el propio Pinochet en el año 77 y también entendió que eran crímenes internacionales respecto a los cuales no se podía aplicar la prescripción entonces es un largo proceso Pinochet enfrentó varios procesos en Chile algunos fue sobreseído por otros continuaron adelante y bueno él fallece finalmente en su casa sí pero bajo arresto domiciliario no alcanzó a ser condenado pero sí estaba sometido a proceso en varias causas y bajo arresto domiciliario lecciones que nos deja el caso el caso Pinochet que todo esto fue posible gracias a las víctimas si las víctimas no hubieran sido las que interponen las denuncias las que conversan con los fiscales para que se denuncie las que vinieron viajaron a España para que se documentaran los casos las que viajaron a Londres para documentar el caso allá pues sin ellas nada habría sido posible y gracias a las víctimas en Chile que también bregaron porque se hiciera justicia en Chile pues así pudo avanzar también el caso Pinochet allá ¿qué pasó después? después la justicia chilena entonces empezó a procesar a otros cargos importantes tanto autores intelectuales pero también ejecutores directos al punto que tuvo que abrirse una cárcel especial para ellos que fue también otra de las negociaciones políticas que hubo allí está bien ¿van a haber juicios? sí ¿van a haber militares condenados? sí entonces una cárcel especial una cárcel tan especial que incluso resulta ser vergonzosa que queda en Punta Peuco donde hay salas de juego hay canchas de tenis etc. para que los militares que son condenados tengan un un pasar muy placentero con todo la justicia chilena ha avanzado y bueno queda todavía mucho por hacer muchas causas pendientes están todas las causas de tortura que el Estado no se ha hecho cargo de llevarlas adelante solamente las causas de detenidos desaparecidos ejecutados políticos la de tortura pues no las asume como propias y solamente deja que las víctimas una por una vayan poniendo denuncia o querella ante los tribunales competentes que otro ejemplo nos deja el caso Pinochet que la justicia internacional funciona que la jurisdicción universal es un principio válido y que sirve no solo para juzgar a los perpetradores sino también para que los tribunales reaccionen y cumplan con su deber lo que se espera es que los tribunales chilenos cumplieran con su deber si no lo hicieron pues entonces hay otros tribunales que pueden que pueden ejercer jurisdicción en virtud de este principio de jurisdicción universal pues eso muchas gracias